ayer el niño dejó una información que era por lo visto información propia y que además iba en la línea de lo que habían precisamente sacado me parece que era en marca pero añadiendo otro nombre al galimatías táctico que efectivamente había terminado en fracaso y que ancelotti no le estaba gustando nada y que al final obligó a echarle la chapa a estos dos jugadores uno ya sabéis que la chua meni el famoso con balón con balón para que recobrara su posición su posición natural pues el otro era precisamente camavinga se rumorea se dice se comenta que efectivamente el técnico italiano está teniendo muchos problemas para de comunicación a la hora de poner a los jugadores en su sitio a la hora de definir bien sus roles pero sobre todo que éstos lo entiendan que lo entiendan seguramente ancelotti davide ya se lo hacen ver pero son muy jóvenes de ahí a que ellos entiendan y se enteren efectivamente de lo que está ocurriendo y de lo que está pasando va a un abismo y eso ya es muy diferente y lógicamente aquí es donde yo veo que no sé si la cosa está tan clara no sé si efectivamente están llegando las órdenes o sobre todo los jugadores las estén entendiendo también hasta el punto de que podamos decir que efectivamente el mensaje ha calado y que están haciendo las cosas como dios manda por así decirlo no lo sé la verdad es que tengo tengo mis miedos y tengo lógicamente mis incertidumbres y no sé hasta qué punto estamos haciendo las cosas bien honestamente no sé hasta qué punto estos chavales además de físico tienen lógicamente la lucidez como para interpretar ese mensaje el cerebro que siempre ha caracterizado a tony cross a luca modric un centro del campo inteligente no sé hasta qué punto está en juego está en riesgo o simplemente ya ha desaparecido y lo único que tenemos es pulmón cuidado porque esto es un peligro vale nos abren en canal como no tengamos sobre todo el barcelona que por el contrario sí que muestra parte de intensidad muestra cerebro vale nuestra inteligencia emocional cuidado 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 con esto